Para la defensa, es Aron, Aron, no hay fuera de juego, es Pandiani que va a recibir, Pandiani que hace la volea, ¡qué golazo que se pega Pandiani! ¡Gol de Pandiani! No había fuera de juego, hace el control, y bueno, como ve, al guardameta Hugo adelantado, bueno, es que era la posición, le dice, bueno, te la voy a tocar por arriba, voy a hacer el 2 a 0, voy a hacer la sentencia, va a ser Minochi en el 23 de partido. En el 23, el 2 a... ¡Gol! ¡Venga, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Gol! ¡Gol!